Hola gente, estamos acá, les cuento, miren, tengo todo picadito, se me quedan las cosas, picadito, esto porque voy a hacer un puré como más o menos, a mi me gusta porque le faltan algunos ingredientes, así que ahora nos vamos para el chat, no sé, nunca hice estas cosas así con un celular y con la cámara, así que voy a poner acá, voy a poner todo esto, acá, tú, 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 se me caen las cosas, espérenme, acá, así, y me faltan otras cosas. Ahora, el orégano, se pone así, y esto, que se le pone así, me faltaría huevo duro, y me faltaría, esto quedó así, no sé si se nota mucho, ahora hay que revolver y me faltaría hacerme el churrasco y tengo un puré sano, nutritivo, para amasar. Acá tengo todo esto, me faltaría, como ya dije, panchos cortaditos, huevo duro y cortadito, pero más o menos, y ahora le pongo después, para finalizar, mayonesa. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.